Canal 52 MX presenta, desde Filipinas, Miss Earth 2013, el evento que reúne a 90 de las mujeres más hermosas del planeta, entre las que se elegirá la siguiente embajadora por la defensa de la naturaleza, conducido por Anet Koguru y Memo Martínez. Miss Earth 2013, domingo 8, 9 de la noche, por 52 MX. ¡Gracias por ver el video!